Unos muchachos con una guitarra Si te recordas aquellas canciones del abuelo Quieren cantar lo que el abuelo cantaba Pero que quieren cantar lo que el abuelo cantaba Cantaba En mi niña recorrí un sitio muy delicado El abuelo está conmigo, el tubo siempre a mi lado Canta, canta tú lo que el abuelo cantaba Canta, canta tú lo que el abuelo cantaba Su guitarra a mi lado El abuelo recorría ciudades del interior Que yo muchísimo quería ¡Ey! 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 ¡Se lo amaría! ¡Gracias!